Sí, sí, Jungle Red is Temple of Football, una M.A. La clica, la familia latina, es la vida loca Es triste, tener que hablar de ellos, no poder hablar con ellos, espero tener que hablar de ellos Es triste, no poder compartir, no poder convivir, no ser capaz de vivir la vida loca Qué triste, no poder aceptar lo bueno que es, no saber estar con eso que es Qué triste, tenerlos, no tener respeto, ser limitado, es tener un horizonte tan pequeño Qué triste, no poder sentir, sentir que mola, no ver su sentido, pero seguir las normas Qué triste, ser tan repelente, no ser gente, creerse, lo que no eres Es triste, verse jodidos, así ser jodidos, así verse jodidos por mí Qué triste, no saber de lo que se está hablando, no tener ni pute de seguir estando, hablando por eso Estoy aquí con Jungle Red is, una M hace estar aquí Con Jungle Red is, ese compartir Con Jungle Red is Temple of Football, Jungle Red is, esto es perfecto Plus, yeah, yeah, claro Venga, si se hace esto, se hace muy bueno, mira cómo vuelve y hace sus veces Sony M hace No hay nada como Jungle Red is, solo sigo algo de loco cuando lo hago Tronco, mira cómo lo hago, no ahorro ningún flow Yo solo lo meto, solo me meto en esto, me meto y no me detengo porque no puedo hacer Es triste Es muy triste Es muy triste Es muy triste ¡Suscríbete al canal! Es muy triste Es muy triste Prendo como fuego, como un mechero Mira como no me detengo Como te enseño Que todo queda perfecto Queda muy bien Todo de M hace Mira como queda Entiendo lo que será Pero será muy bueno Todo de M hace Siempre será Eso Lo que hago Si lo hago Lo hago bien Cuando lo hago Mira como no quedo callado Porque No quiero callar No quiero para más, nena Son de M hace Mira como ocupaste esta Mierda que está buena con todo Son de M hace Ven, nena Como control Johnny West, te plopo con la EDA La clica, la familia latina Es la vida loca. Es triste, verse jodidos, así ser jodidos, así verse jodidos por mí. Qué triste, no saber de lo que se está hablando, no tener ni pute de seguir estando, hablando por eso. Estoy aquí con Chonga Redes, una M.A. de estar aquí con Chonga Redes. Es compartir con Chonga Redes, Temple of U, Chonga Redes. Esto es perfecto, plus, 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 yeah. Chonga Redes, Temple of U, una M.A. de estar aquí con Chonga Redes. La familia Latina, es la vida loca. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.